Si cuando miras hacia atrás descubro que puedo cambiar el destino Muchas son las cosas que corregiría para poder tenerte cerca mío Como la tierra no puede sin la luna, mi mano alcanzará Esta noche somos una sola cosa, la lluvia no morará Solo yo y tú, solo yo y tú Dime mi amor te recuerdas esa noche fría Nunca olvidar como canto como bailamos Frente a frente con una joven mujer genuina Nunca olvidar como canto como hablamos Se termina nuestra noche, otra vez es largo el horizonte Y después los pensamientos me hablarán Te veré a la medianoche, todos saben que no habrá ningún derroche Y los sentimientos de cabeza pies me bañarán Si al viajar por el pasado encontrase que puede arreglar el camino Haría lo que fuera para que podamos caminar juntos Yo contigo, tú conmigo La tierra necesita a la luna, mi mano te alcanzará Tus ojos se han clavado en mi pecho Me miran sin olvidar Solo yo y tú, solo yo y tú Dime mi amor te recuerdas esa noche fría Nunca olvidar como canto como bailamos Frente a frente con una joven mujer genuina Nunca olvidar como canto como hablamos Se termina nuestra noche, otra vez es largo el horizonte Y después los pensamientos me hablarán Te veré a la medianoche, todos saben que no habrá ningún derroche Y los sentimientos de cabeza pies me bañarán Y la luna era dulce Llegamos hasta la cumbre Recordando que anoche cantaré Solo yo y tú, solo yo y tú Dime mi amor te recuerdas esa noche fría Nunca olvidar como canto como bailamos Frente a frente con una joven mujer genuina Nunca olvidar como canto como hablamos Se termina nuestra noche, otra vez es largo el horizonte Y después los pensamientos me hablarán Te veré a la medianoche, todos saben que no habrá ningún derroche Y los sentimientos de cabeza pies me bañarán